El presidente de la Diputación apostó por hacer un área específica de empleo en esta legislatura. Hasta ahora, al no tener competencias propias en empleo, la Diputación Provincial se trataban algunas cosas puntualmente, pero no había un área específica y el presidente, debido a la grave crisis económica que estábamos viviendo, a la alta tasa de desempleo que todavía tenemos en la provincia de Jaén, decidió hacer este plan de empleo y un área específica para gestionarlo. El plan de empleo, desde el año 2013 aproximadamente, se han invertido ya más de 90 millones de euros, una cantidad considerable, pero se centra principalmente en tres sectores. Al principio se centraba en ayuntamientos, en ayudar a los municipios para que dieran esos jornales que eran necesarios para que la gente pudiera vivir, pero ahora, en concreto, los tres ejes fundamentales en los cuales está inmerso el plan de empleo es en los desempleados, en las empresas y en las pymes. Tendríamos un interés especial en que aquellas personas que se quieran quedar en nuestra provincia, que no se quieran ir de nuestra provincia, tuvieran ayudas de autónomos, son más de mil las ayudas de autónomos que hemos dado en estos últimos años, con una... porque bueno, hay que hacerle seguimiento a los planes, a ver si funciona, si no funciona, bueno, pues son muy pocos los que han reintegrado la cantidad, por lo tanto son autónomos que se han consolidado y que están en nuestro territorio, en municipios menores de 20.000 habitantes. Luego, para cualquier otro tipo de municipio, tenemos ayudas a jóvenes universitarios, aquellos jóvenes universitarios de nuestra provincia que terminan su grado y quieren quedarse en la provincia de Jaén, también tienen una ayuda de hasta 20.000 euros para iniciar su actividad. Este año vamos a cambiar la convocatoria, no va a ser solamente jóvenes universitarios, vamos a meter también a nuestros jóvenes de formación profesional. Entendemos que salen muy bien preparados, que también es gente que quiere emprender en nuestra provincia y tenemos que ayudarlos. Pues podemos ayudarle con otras convocatorias que tenemos, por ejemplo, unas ayudas de microcréditos, en las cuales nosotros, con el estudio que le hacen los CADES, que es totalmente gratis, no tienen que gastarse dinero en hacer el estudio de su proyecto, nosotros podemos ser avalistas de esos microcréditos para que la entidad financiera se lo pueda conceder. Y luego hay una convocatoria complementaria que subvencionamos cuatro puntos y medios de interés del microcrédito, fundamental, los microcréditos son pequeñas cantidades, pero el interés más elevado con préstamo hipotecario, por lo tanto, ayudando con cuatro puntos y medios de interés, estamos ayudando casi en más de la mitad de los intereses del microcrédito. Y también con espacios. En muchos municipios de nuestra provincia hay espacios para, bueno, incubación de empresas, pues la Diputación Provincial tiene 21 espacios, tanto en Geolí como en la propia universidad, porque entendíamos que teníamos que estar presentes en los dos sitios, en el Parque Científico Tecnológico de nuestra provincia y, por otro lado, también en la Universidad de Jaén, que creemos que, bueno, si los jóvenes nos ven, pues aquel que quiera emprenderse tiene que quedar. Sí es bueno que conozcamos qué ofrece el emprendimiento, ¿no? Ese fomento de la cultura emprendedora es importante, pero no necesariamente la gente tiene por qué ser emprendedor. Bueno, ayudamos, queremos ayudar. Hemos visto algunos espacios, algunos huecos que otras administraciones nos cubrían, por ejemplo, con las becas Erasmus que todos identificamos con los jóvenes universitarios, en formación profesional de primer grado no existían. En nuestra provincia, salvo alguna excepción de algún instituto, la verdad es que no había movilidad internacional y nosotros llevamos ya dos años trabajando en becas de movilidad Erasmus para formación profesional y este año somos el programa más importante de España. Tenía 140 becas de movilidad, tenemos concedida la Diputación Provincial y son ya más de 20 centros de institutos de formación profesional de nuestra provincia que se han adherido al programa y esperemos que podamos mandar a muchos niños fuera y que luego vuelvan. Para los jóvenes universitarios y de formación profesional de segundo grado tenemos otras becas, que son las becas Talentium, que son cinco meses de práctica en empresas públicas y privadas en Bruselas, con 1.500 euros mensuales que le damos, es decir, una beca contundente para que se especialicen en temas europeos, que vean cómo se está trabajando en Europa y luego no podríamos hacer estas convocatorias si no tenemos el retorno del talento. Bueno, pues una convocatoria específica para ellos, para que nuestras empresas y nuestros empresarios puedan contratar a estos jóvenes formados, capacitados en el extranjero, con hasta 10.000 euros por contrato. Entendemos que habría que cerrar un poquito el círculo para que nos pudiéramos ayudar. Hay que buscar las oportunidades. Por eso para nosotros es muy importante, hoy que estamos aquí con APECA, pero es importante con las asociaciones empresariales de nuestra provincia. Tenemos, de hecho, una línea, una convocatoria específica para asociaciones para que, bueno, a través de programas que nos puedan presentar podamos detectar cuáles son las carencias que tiene nuestro empresariado. De hecho, las becas Talentium, el Jaén Plus, que es las becas Erasmus, incluso el retorno del talento, lo hemos hecho escuchando a los empresarios. Bueno, yo tuve la oportunidad a través de la Asociación Jóvenes Empresarios de Jaén de ir visitando a empresarios, quizás en las ciudades más importantes de nuestra provincia, las asociaciones empresariales que había y nos iban transmitiendo cuáles eran sus necesidades. Y de ahí detectamos que es importante ayudar al empresario a emprender, pero es importante también ayudarlo a contratar. En muchas ocasiones necesitaban gente cualificada que no encontraban y para eso, bueno, pues vamos a intentar desde la Diputación Provincial ayudarlo. Vamos a empezar con planes de formación. Bueno, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de recibir casi 700.000 euros para hacer el Forma Jaén, que lo vamos a hacer en toda la provincia, en todas las comarcas de nuestra provincia, en lo cual vamos a intentar adaptar esa pequeña formación que vamos a dar de 250 a 300 horas para que luego sea efectiva la contratación empresarial. Y un programa que tenemos, que también lo vamos a repetir, fue el año pasado, el primer año que lo hicimos, que es la simulación empresarial. Los empresarios nos demandaban esa formación, pero esa formación específica que dice, bueno, hay gente que termina FP, que termina la universidad, pero no me sabe hacer una nómina, no me sabe hacer un seguro social, no me puede hacerme los pagos fraccionados. Bueno, pues los ponemos a hacer una simulación empresarial, como si estuvieran en una empresa, para hacer compras, pedidos, los trámites bancarios, los modelos de hacienda, y una vez que salen, bueno, pues ya el empresario no ha tenido que gastar ese tiempo y ese dinero en la formación, puesto que ya se lo hemos facilitado nosotros. En eso es lo que tenemos que mejorar también, para que el empresario que se dedica a lo que se tiene que dedicar, que en este caso ella tiene bastantes complicaciones en ver cómo proyecta su empresa y cómo salen adelante su modelo de negocio, y nosotros lo que podamos colaborar en esa parte de formación que necesitan también, pues intentaremos ayudarle. Gracias.